Yo... Fue mi culpa, porque yo no sabía que tú no sabías. Y es algo personal, no entiendes. Está bien. Todo tranquilo. Lo siento, Loma. No lo puedo creer. Siempre nos dijimos que teníamos que decirnos la verdad, que no haya secretos entre nosotros y ahora que no confías en mí. Obvio que confío en ti, Mateo. Pero es que no hubo el tiempo para poderte explicar las cosas. Ah, no, no tuviste tiempo para hablar con tu novio, pero con tu mejor amigo sí. Simone y Nina me ayudaron con la investigación mucho antes de que tú y yo fuéramos novios. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Me lo podías contar? Ya no sé. Perdóname, pero es que entre tú y yo pasaron muchísimas cosas y no tuve tiempo. No, por favor, basta con las excusas, ¿ok? Tuviste mil oportunidades para contármelo. Mateo, por favor, si me dejas explicarte las cosas, me vas a entender. No, no quiero hablarte más, ¿ok? No estoy de humor. Hablamos en otro momento. Mateo, por favor. No, 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 Luna. No, 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 no.